Oye esta melodía que tengo en mi cabeza, no nos era la sangría que te daba la alegría. Oye, oye este ritmo que sube dentro el cuerpo, no parezca locura, escucha y baila. ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Vamos a bailar la samba del diablo. Una música de paradisio y un baile en línea, del que hay varias variantes, todas muy parecidas, pero muy bonitas de bailar. Y más si la bailas con gente en filas o en círculo, como vamos a ver al final. Es un baile muy sencillo y corto, pero hay que estar muy atentos a las orientaciones, ya que tenemos que estar pendientes si empieza adelante o nos toca detrás. Una vez se bailará mirando hacia adelante y la siguiente bailando hacia detrás. Comenzamos. Este baile se lo va a tener cuatro pasos, muy fáciles los cuatro. A ver, empezamos con el primero, lance con la derecha. Marcamos dos veces lance con la derecha, yo hago modo espejo para hacer el mismo lado que vosotros. Y dos con la izquierda, uno y dos. Repetimos, dos lance y dos lance. Ahí lo tenemos. Segundo paso, lambada, derecho delante, detrás. Repetimos, delante, detrás. Y ahora lo vamos a hacer agachando, levantando. Agachando, levantando. Juntamos los dos pasos, dos lance con la derecha, uno, dos. Dos con la izquierda, lambada, otra lambada, delante y detrás. Y acabamos ahí. Eso sería la primera parte. Lo hacemos de lado. Lance con la derecha, uno, dos. Dos con la izquierda, uno, dos. Lambada, delante, detrás, delante, detrás. Paso, hasta ahí. Seguimos con el tercer paso, el chassé. Vamos a coger un poquito de sitio porque vamos a hacer en desplazamiento el chassé. Comenzamos con la derecha haciendo, un, dos. Es como un paso perseguido. Ahora toca a la izquierda. Un, dos. La derecha, uno, le quita el sitio al otro. Y delante. Nos giramos. Vamos a hacerlo para allá. Empezamos con la derecha. La derecha avanza, la izquierda es como si le quisiera quitar el sitio al otro pie y vuelve a avanzar a la derecha. Ahora le toca a la izquierda, ¿vale? Uno y dos. Derecha, uno y dos. Nos giramos y vamos hacia allá. Seguimos con los chassés. Derecha adelante, derecha, derecha. Cambio, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Una vez más, nos giramos y derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Lo vamos a hacer hacia el frente. Empezamos con la derecha. Practicamos chassés. Derecha, derecha. Con un doble paso. Izquierda, izquierda. Repetimos una vez más. Cogemos sitio. Y derecha, derecha, izquierda, izquierda. Bueno, este tercer paso, que es el chassé, le vamos a añadir un pequeño giro con pivote. ¿Verdad? Muy fácil. Mirad, vamos a traer a mi león. Os presento a mi león y lo vamos a hacer, lo vamos a dejar aquí, que nos va a ayudar para entender mejor el giro. Vamos a ver. Mirad, tenemos el chassé con la derecha. Uno, dos. Solo vamos a hacer un chassé con la derecha. Repetimos. Cogemos un poquito de espacio. Y derecha, derecha. Y ahora con la izquierda hago un medio giro. ¿Se ha quedado la izquierda detrás? Vamos a repetirlo. Derecha, derecha, o el chassé. Y cuando voy a empezar con la izquierda, en vez de hacer otro chassé, lo que hago es un medio giro mirando a mi león. Hacia la derecha. Giro hacia la derecha. Y izquierda, izquierda. Un parco del doble paso con la izquierda que nos tocaba ahora. El derecho pasa adelante, como si quisiéramos seguir con los chassés, pero hacemos otro medio giro hacia el lado que tenemos el león. Vale, vamos a hacer una cosa. Os aconsejo que os pongáis algo a vuestra derecha. Igual que me he puesto yo el león. Poneros alguna marca. O fijaros en algo que tengáis a vuestra derecha. Para centrarnos más en la orientación. Vamos a repetir chassé con pivote. Y derecha, derecha, paso de izquierda adelante, como si fuera a hacer otro chassé, pero hago un giro. Ahora me toca la izquierda, la que está detrás. Un chassé, chassé, chassé. Y con la derecha hago el medio giro. Siempre hacia el lado que tengo el león. ¿Vale? Hacia la parte de allá, el giro. Y chassé, chassé. Pivote. Chassé, chassé. Paso el pie. Pivote. Derecha, derecha. Paso la izquierda. Miro mi león. Y giro hacia allá. Y uno. Y dos. Paso la derecha adelante. Y miro hacia donde tengo el león o la marca que yo me he puesto. Seguimos un poquito más rápido. Uno, dos. Piso, giro. Uno, dos. Piso, giro. Uno, dos. Piso, giro. Chassé. Pivote. Y derecha, derecha, izquierda. Giro. Izquierda, izquierda, derecha. Giro. Siempre tenéis que hacer el giro hacia allá. ¿Vale? Hacia nuestra derecha. Y ahora el giro sería hacia nuestra izquierda. Pero siempre es en el lado que tengo mi marca. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos. Vamos por la última. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y ya casi lo tenemos. Vamos a juntarlo con lo que teníamos de antes. Hacemos dos lans con la derecha. Uno, y dos. Dos lans con la izquierda. Uno, y dos. Dos lambadas. Delante, atrás. Delante, atrás. Y de aquí salgo directamente al chassé con la derecha para hacer el pivote. Y uno, dos. Piso, giro. Uno, dos. Piso, giro. Y uno, dos. Ya no piso y giro. Ahí falta una pequeña costa para acabar. Repetimos hasta ahí. Dos lans con la derecha y uno, dos. Dos con la izquierda. Uno, dos. Lambada. Palmas abajo, brazos arriba. Palmas abajo, brazos arriba. Chassé. Uno, dos. Piso a la izquierda, giro. Uno, dos. Piso, giro. Y en la tercera vez, cuando vuelvo aquí al frente, atentos que vamos a acabar con tacón, punta, tacón, punta, tacón, planta. Lo hacemos de frente. Con vuestra izquierda, ¿vale? Y tacón, punta, tacón, punta, tacón, planta. Repetimos con la izquierda. Y tacón, punta, tacón, punta, tacón, planta. Vamos a hacerlo todo junto otra vez. Dos lans, uno y dos. Dos con la izquierda. Dos lambadas, delante, atrás. Y dos chassés. Y uno, dos. Piso, giro. Uno, dos. Perdón, tres. Tres chassés. Y en el último, tacón, punta, tacón, punta, tacón, junto pies. Eso es todo. Ahí lo tenemos. Lo vamos a repetir. ¿Vale? A ver si sale todo. Y derecha, izquierda. Delante, detrás, delante, detrás. Chassés, con giro, chassés, con giro, chassés, con tacón, tacón, tacón. Y se acaba. Se acaba porque vamos a empezar con la otra pierna, pero tranquilos, tranquilas. Hasta ahí. Lo vamos a hacer con música. ¿Preparados? Empezamos practicando dos lances. Dos por la izquierda. Lambada. Chassés, pivote, chassés, pivote, chassés. Uno, dos, tres, cuatro. Y planta. Repetimos. Empezamos con la derecha. Arriba, dos lances. Y. Uno, dos. Uno, dos. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Trasé por la derecha, giro por la izquierda. Hacia al lado, siempre del león. Y paramos. Una vez más. Preparados con la derecha, con lances. Y lámpara. Y. Tres. Uno, dos, tres. Y se acaba. Última. Última. Uno, dos. Está saliendo genial y ya lo tenemos. Nos falta un giro para acabar. Cuando hacemos tacón, punta, tacón, punta, tacón, planta. Son tres tacones delante. Lo vamos a hacer girando. Uno, dos, tres. Y tacón. Repetimos. Uno, dos, tres. Y planta. Vale. Hemos hecho siempre mirando hacia el lado que tenemos el león. El medio giro. Con la izquierda. Tacón. 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 Vale. Lo podemos hacer con saltito. Lo podemos hacer levantando el otro pie para poder girar. Como a vosotros os venga mejor. Repetimos. Con la izquierda. Tacón. Punta. Tacón. Punta. Tacón. Planta. Y nos quedaremos mirando hacia el otro lado. Este es el único cambio que vamos a hacer ahora. Repetimos el tacón. Girando. Y en el último tres juntamos. A ver. Lo hacemos todo. Desde el principio. Dos lans. Dos lans. La lambada. Arriba. Arriba. El chassé. Con giro. El chassé. Con giro. El chassé. Con tacón. 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 Y nos hemos quedado en otro sentido. Hacemos esto con música. Nos preparamos. Siempre girando a la derecha hacia donde tenemos el león. O lo que tengáis vosotros. Derecha. 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 Zambada. Cláser. Y el último con tacón. Y el último con tacón. Dos. Tres. Repetimos. A nuestra... A... Con nuestra derecha. Vamos. Y... Uno. Dos. Vamos allá. Chassé. Y el último. Tacón. 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 Una más. Acabamos aquí. Tres. Preparados. Escuchamos la música. Y... Derecha. Vamos. Atentos. Vamos a coger el león. Y lo vamos a poner aquí a nuestra derecha. Porque lo vamos a hacer hacia adelante. Atentos. Uno. Dos. Chassé. Camino a mi león. Al león. Y me quedo mirando hacia detrás. De espaldas. Repetimos. Atentos. Derecha. Y los giros a la derecha. Hacia donde está el león. Sí. Sí. Dos. Sí. Sí. Dos. Dos. Tres. Tres. Me quedo mirando atrás. Última vez. Muy pendiente de para donde giramos Y Pues ya tenemos la mitad Mirando hacia un lado Ahora vamos a hacer lo mismo Mirando hacia otro lado Por tanto, cogemos nuestro objeto En el que nos estamos fijando Y lo vamos a llevar A este lado Porque ahora lo que vamos a hacer Es ponernos mirando Empezaremos mirando hacia allá ¿Vale? Hacia vuestra izquierda Y necesitamos tener el león a este lado Repetimos todo Mirando ahora Hacia este lado Y ahora el león está aquí A mi derecha Por tanto Tendremos que girar para este lado Para no despistarnos Vamos con el lance Dos con la derecha Igual que antes Dos con la izquierda La lambada La lambada delante Atrás Delante Detrás El chasé Igual que antes Con la derecha Uno Dos Piso con la izquierda Pero ahora el giro es para acá Porque hemos cambiado la orientación Sale la de atrás Izquierda Izquierda Piso Y el león Y el león está aquí detrás Por tanto Tenemos que mirar hacia acá Y el último Uno Dos Otra vez Mirando al león Un Dos Tres Y junto ¿Vale? Voy a desplazar un poquito el león Lo voy a poner más en medio Y nos acordamos que ahora siempre los giros son hacia donde tengo el león Empezamos Lunch con la derecha Uno Dos Por la izquierda Uno Dos Abajo Arriba Abajo Arriba Chasé Y mira hacia donde tengo el león Piso Giro Chasé Hacia atrás Que tengo el león Chasé Tacón 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 Y me quedo Mirando hacia allá Repetimos Empezamos con la derecha Donde tengo mi objeto Y un Dos Y un Dos Lambada Atrás Lambada Atrás Y uno Dos Piso Giro Uno Dos Viro Atrás Y uno Dos Un Dos Tres Una vez más Derecha Y uno Dos Uno Dos Abajo Arriba Abajo Arriba Y chasé Pisa de izquierda Chasé Pisa derecha Chasé Y uno Y dos Y tres Y apoyo Lo mismo Lo mismo mirando De frente Ponemos el león Perdón Lo mismo mirando hacia atrás Que es la parte que nos falta Os tenéis que poner De espaldas a la pantalla Y el león Y el león Estaría a la derecha Vuestra ¿Vale? Estaremos Mirando hacia atrás Lo hacemos una vez Derecha Derecha Izquierda Izquierda Delante Atrás Delante Atrás Chasé Con la derecha Mirad mi león para girar Chasé Piso delante Chasé Y un Y dos Y tres Se acabaría Mirando hacia adelante Lo repetimos una vez más No haces trampas Mirando hacia atrás Y ahora tenéis que hacer vosotros solos Lance Derecha Derecha Izquierda Izquierda Lambada Piso delante Arriba Piso delante Chasé Derecha Derecha Giro Izquierda Izquierda Giro Derecha Derecha Un Dos Y tres Y nos quedamos aquí ¿Vale? Vamos a hacer con la música Esto que acabamos de practicar Nos preparamos El león donde estaba Porque vamos a hacer Mirando hacia allá Y mirando hacia atrás Venga Controlando Y muy centrados Nos preparamos En este sentido Derecha Uno Dos Izquierda Ya sé Derecha Izquierda Derecha Uno Dos Tres Repetimos Nos preparamos Mirando para allá Pensando Lance Lambada Y Lance 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 Lambada Atrás Lambada Atrás Uno Dos Y subjiro Uno Dos Y subjiro Uno Dos Un Dos Tres Hacemos lo mismo Pero Mirando hacia atrás Nos ponemos el león Nuestro objeto A la derecha Y nos colocamos Mirando hacia atrás Y Lance 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 Abajo Arriba Abajo Arriba Uno Dos Y subjiro Uno Dos Y subjiro Uno Dos Tres Planta Y acabamos Y acabamos Mirando hacia adelante Repetimos Mirando hacia atrás Preparados Dos Y Derecha Izquierda Abajo Arriba Lance Echase Perdón Tacón Uno Uno Dos Tres Bueno Pues vamos a juntarlo Que ya está Ya sabemos bailarlo En todas las direcciones Vamos a juntar Vamos a juntar Y vamos a dejar Como es exactamente Este baile de niño Vamos a ponernos aquí de lado Y nuestro objeto lo ponemos a la derecha Como hemos empezado al principio Vale Esto va a ser delante Para nosotros ahora mismo Y aquello va a ser detrás Solamente vamos a bailar el baile Aquí es de lado Pero para nosotros Esto es delante Y eso es detrás Empezamos con el lance Derecha Derecha Izquierda Izquierda El armada Chasé Derecha Giro hacia el león Izquierda Giro hacia el león Y un Dos Tres Hemos acabado la primera parte Nuestro león lo teníamos a la derecha Pero ahora vamos a empezar Mirando hacia atrás Necesitamos ahora poner el león Para orientarnos En este lado Porque ahora los giros Siempre van a venir Hacia este lado Para no despistarnos Lo mismo Pero giramos Para atrás Y Derecha Izquierda Delante Delante Chasé Miro al león Chasé Miro al león Chasé Y Tacón 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 Mirando al león He dado El medio giro Y me he colocado otra vez En posición inicial Para volver A empezar Hacia adelante ¿Vale? El único problema Que tiene este baile Es eso La orientación Donde acabas Para volver a empezar Vamos otra vez Con el león A la derecha Poneroslo vosotros también Lo que tengáis El punto donde os estéis fijando Y atentos Giramos siempre Hacia este lado Hacia la derecha Esa es la parte De delante Y Derecha Izquierda Chasé Giro Giro Y Un Dos Tres Cambio Porque ahora lo vamos a hacer Hacia este lado Y aprendéroslo bien Porque ahora mismo Ya vamos a quitar el león Y ya no tendremos la ayuda Empezamos hacia detrás Derecha Derecha Izquierda Izquierda Delante Detrás Delante Detrás Chasé Pívote Chasé Pívote Chasé Y Uno Dos Y tres Y acabado Como acabo de empezar ¿Lo tenemos claro? Vamos con la música ya Pero ya sin león Si empezamos mirando hacia allá Siempre los giros Como si tuviéramos el león aquí Y serán hacia este lado Pero cuando empezamos hacia detrás Los giros serán por este lado Donde teníamos antes el león Vamos a hacerlo una vez Sin el apoyo Y ya ponemos la música Lo miramos Y empezamos hacia adelante Derecha Derecha Izquierda 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 Atentos a los giros Un Dos Empiezo por mi derecha Vuelvo por el mismo lado Y por el mismo lado Acabo el giro Una vez más Derecha y izquierda sin parar Derecha Izquierda Y izquierda Ahora mismo Vamos con la música Uno Dos Y tres Empiezo detrás Uno Dos Uno Dos Y chasen Por la derecha El primero Y siempre mirando al mismo sitio Por donde estoy el primero Repetimos Derecha Uno Dos Uno Dos Mirad Atrás Bueno Seguimos ahí con la música Nos preparamos Paso de trampa Tranquilo A un lado A los dos Paso Paso Que sube dentro el cuerpo Paso Uno Dos Y chasen Derecha Inquierda Y Paz Y Vuelvo al mismo lado Al mismo lado Y Empiezo Estirando la derecha Y Y Vuelvo al mismo lado Acá 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 Y Empiezo Mirando al frente Uno Dos Y Tres Empiezo Atrás La mala La fe Quiero a la derecha Vuelvo a trabajar O Y Por el mismo lado Mirando Para Completar En el Oscuro Api Ya lo tenemos Medio río Para acabar Empiezo Empiezo Vuelvo a la derecha Vuelvo al mismo lado Vuelvo al mismo lado Vuelvo al mismo lado Vamos con el mismo lado La samba del hialo Olé Olá La samba Vuelvo al mismo lado Olé Olá La samba del hialo Medio río Salgo 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 Se acabó Seguro que ya os sale Genial Como hemos hecho Hacia adelante Y hacia detrás En esta posición Ahora lo vamos a repetir Mirando hacia adelante Y llegará un momento En que lo haremos de espaldas ¿Vale? O sea que vosotros No me veréis a mí Pero ya lo tenéis que saber Y confianza en vosotros mismos Que seguro que os sale ¿Vale? Lo hacemos una vez Sin música Para recordar Y la ponemos Mirando hacia adelante Con la derecha Con la izquierda La alambada Delante Detrás Delante Detrás Chasé con la derecha Para girar con la izquierda Chasé con la izquierda Y chasé con la derecha Para volver a girar Pero con el tacón punta Nos quedamos de espaldas Y dos con la derecha Dos con la izquierda Lambada Arriba Lambada Arriba Chasé Me giro Chasé Me giro Chasé Y ahora estoy mirando siempre Hacia el lado derecho Para volver a empezar Solo tenéis que fijaros En si el primer giro es para allá Volvemos por aquí Y volvemos por aquí Cuando estemos de espaldas El primer giro Es hacia la derecha Volveremos mirando Hacia el mismo lado Que iré para el principio Venga Concentración Nos preparamos Y Y Esta melodía Que tengo en mi cabeza No nos será la sangría Que te da la alegría Oye, oye Este ritmo Que sube dentro el cuerpo No pare esta locura Escucha y pena Empiezo Dos Seleccionamos Trece Tira la derecha Uno Dos Tres Y Atrás Tres 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 Ok, empieza, la bala, abajo, arriba. Sigue el ritmo, el ángel, sigue el ritmo. 1, 2, 3. Olé, olá, la samba del llano. Olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano. Olé, olá, la samba baila. La samba baila. La samba baila. La samba baila. ¡Gracias! 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 mirando hacia delante. Si lo bailáis en pareja podéis probar a poneros uno enfrente de otro, uno empieza mirando hacia atrás y otro hacia delante y veréis qué chulo queda. Si sois varios se hacen filas como vais a ver ahora y también se puede hacer y queda muy bonito y muy divertido en círculo. ¡Ya veréis! ¡Olé, olá, la zamba del diablo! ¡Olé, olá, la zamba baila! ¡Olé, olá, la zamba del diablo! ¡Olé, olá, la zamba baila! Aquí tenéis otro baile muy bonito para disfrutar sin parar de bailar. ¡Nos vemos! ¡Olé, olá, la zamba baila! ¡Vamos! 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 ¡V